Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo bichos, una aventura en miniatura. Mientras las hormigas luchan por conseguir trozos de comida, una hoja cae e interrumpe su procesión. Estoy perdida, grita una trabajadora en pánico. ¿Dónde está la cola? Los equipos de rescate llegan rápidamente, vamos a dar la vuelta por la izquierda. La cosecha continúa. Esto no es nada comparado con la ramita del 93, observa una hormiga. Al disfrutar de esto, también disfruté del uso de la animación para visualizar un mundo que no se podía ver en acción real ni se podía crear con efectos especiales. La animación contiene una enorme promesa para un nuevo tipo de narración, libre de la realidad y la gravedad, pero aunque los japoneses han explotado esa libertad, demasiadas películas de dibujos animados estadounidenses. Siguen la fórmula de Disney de héroes y heroínas jóvenes y valientes y compañeros cómicos. Es una fórmula que ha dado lugar a películas maravillosas. Pero el estudio de animación por ordenador Pixar, coproductor de Disney, abrió nuevos caminos con Toy Story en 1995 y ahora, con bichos, se desata. La historia, sobre una colonia de hormigas que se libera de la esclavitud de los altamontes, es similar en algunos aspectos a la otra gran película animada del otoño, Ants, pero está dirigida a un público más amplio y carece de bromas internas. El héroe de la película es Fleek, con la voz de Death Foley, la hormiga más inteligente de la colonia, la competencia no es feroz. Mientras las otras hormigas se esfuerzan por amontonar la ofrenda, una montaña de comida para los tiránicos altamontes, Fleek perfecciona un invento para cosechar granos más rápidamente. Es el Cyrus McCormick de los Hemenopteros Formicidae. Pero sigue siendo básicamente una hormiga, la película trata más sobre el destino de la colonia y no tanto sobre individuos como el héroe de Woody Allen de Ants. Hay una crisis. Fleek derrama la ofrenda, y Happer, Kevin Spacey, el líder de los altamontes, no está contento. Happer tiene el tipo de personalidad que lo hace hablar con sus manos, y cómo. Tiene cuatro, Fleek entiende el mensaje, reconstruye la ofrenda o enfrenta consecuencias indecibles. ¿Qué hacer? Fleek se siente terrible porque su torpeza causó el problema, se disculpa con la reina, Phyllis Diller, es alentado por la princesa acta, Julia Louis Ruffis, y el señor Saul, Roddy McDowell, y decide contraatacar. Fleek utiliza una cápsula de diente de león como una especie de avión y se lanza a una esperanzada búsqueda de mercenarios que pueda contratar para defender la colonia. Encuentra nueve, entre ellos un insecto palo llamado Slim, David Hyde Pierce, una mantis religiosa, Jonathan Harris, una oruga que parece militar y suena como un nazi, Joe Ranft, una viuda negra, Bunny Hunt, y otros. ¿Cómo puede saber que en realidad no son insectos guerreros, sino simplemente artistas descontentos del circo de Petit Fleek? Los animadores, dirigidos por el director John Lasseter, proporcionan imágenes ricas. Una tormenta da la sensación de que la colonia está siendo bombardeada con agua. Un truco de circo implica fósforos y papel matamoscas. Hay líneas de descarte furtivas, cuando Fleek visita una ciudad, se encuentra con un mendigo que explica, un niño me arrancó las alas. ¿Se verá afectada Bichos por estrenarse tan pronto después de Hormigas? No es lo mismo que una película de suspense. Perjudica las posibilidades de la siguiente. Hormigas puede incluso ayudar a Bichos al demostrar cuántas posibilidades dramáticas y cómicas se pueden encontrar en un hormiguero. Y los animadores de Pixar, utilizando generaciones posteriores del software que creó un aspecto tan novedoso en Toy Story, han hecho una película que siempre es un placer de ver, hay superficies redondeadas y brillantes, la sensación de tres dimensiones, un ojo para el detalle. Y grandes risas al final, cuando los créditos se interrumpen con tomas descartadas animadas que satirizan las líneas quemadas y las señales que se pierden en las galletas de créditos de acción real. Ants tiene una sensibilidad más sofisticada y podría proyectarse para adultos que asistieran solos. Bichos está más claramente pensada como una película familiar. Los niños más pequeños responderán a la amenaza de los Huppers y a la locura del extraño surtido de mercenarios contratados por Flick. Nota, después de ver Bichos, quizá quieras alquilar el documental francés Microcosmos, que utiliza imágenes enormemente ampliadas para mostrarnos el reino de los insectos. Hay todo un mundo ahí abajo. Ten cuidado por donde pisas. Gracias. 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 Gracias.